El intro está cabrón, el intro está cabrón, se dejan sentir los dos, tú sabes, y viene Nacho, es que todos están cabrones, pero me gusta antes, que fue el preview que subieron, y te voy a decir el último, municiones, uno de mis favoritos. Es un, lo voy a decir aquí, es como un narco corrido, pero de ellos dos. Música El intro está cabrón, el intro está cabrón, el intro está cabrón, se dejan sentir los dos, tú sabes, y viene Loto, mami